Gracias por venir. ¿Estamos todos bien? Bueno, gracias por venir porque con el calor que hace se agradece. Y este señor, José Luis Barrachina, su sarte que se ha desplazado desde Sevilla, o sea, que yo creo que es de agradecer el público tan agradable que hay y las preguntas tan buenas que le vamos a hacer luego. Él no es la primera vez que está en el faro. Como gustó tanto y llenó aquel día, en el 2019, pues le he querido volver a invitar porque ya veréis cómo vale la pena. Él nos va a hablar, todos habéis recibido el currículum, entonces no lo voy a volver a ver porque es muy largo toda su trayectoria. El tema que nos va a hablar esta tarde es la poderosa fuerza de las palabras. Y le vamos a dar otro fuerte aplauso. Bien. De nuevo, buenas tardes, muchas gracias por venir. Esta tarde estaba repasando desde cuándo se ha puesto la ficha, porque está jugando Carlos Alcaraz, se está jugando la vida, ahora mismo, muy perdón. Luego tenemos el marco de España, a quien le guste los todos, está la cordilla de Southend B. Y, bueno, es un día, un montón de actividades. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, total, que desde el 18 de enero, está puesta la fecha, así que pues agradezco muchísimo que estéis y la forma que tengo de agradecerla, espero, sea menos. Eso no lo sé, pero os queda seguro que va a ser breve. No voy a aburrir a nadie. En fin, eh... Oye, mordalo, el viejo te es largo y no aburre. Tiene razón. Vamos a ver, claro. Pero se le pongo a poco. Vamos a ver, claro. Se le pongo a poco. Bien. La poderosa fuerza de las palabras. Quizá debemos decir la poderosa fuerza de la verdad o de la razón, de tener razón. Pero, como tanto la verdad como la razón son conceptos relativos, nunca sabes la verdad para quién, la razón según quién. Hay veces que sí está muy clara, pero hay veces que no. Entonces, yo aquí no me voy a enredar en conceptos éticos, salvo muy elementales, ¿no? Como, por ejemplo, el uso de las palabras, de la fuerza que tienen las palabras con, digamos, con la cortapisa única, de no hacer a nadie lo que no quiera aún que le hagan. El resto, la misma fuerza que tienen las palabras, para hacer el bien y para hacer el mal. Aquí vamos a intentar que no sea para nada malo. En esta imagen, bueno, antes... Me hice una anotación porque después de que hayas entrevistado en la radio, allí hincapié en que de lo que vamos a hablar de aquí salvo desde el punto de vista cotidiano. No nos vamos a enredar en conceptos muy técnicos, ¿no? De lo que puede ser la comunicación ni cosas pesas. Aunque tenemos un breve apunte porque es necesario. Va a ser todo de un modo muy cotidiano. Y yo pensaba empezar con un pequeño juego para que veáis la fuerza que tienen las palabras. Yo voy a decir dos palabras. Voy a decir una palabra, a continuación otra. Y la tercera la tenéis que decir vosotros o pensar, ¿no? Si no queremos ponernos como en plan el circo de la tele, no hace falta que lo digáis. Pero vais a pensar y veáis como... Tras la segunda palabra que yo voy a decir, todo el mundo, todos, absolutamente todos, vais a estar adivinando y sabiendo cuál va a ser la tercera palabra. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Acertado, verdad? Pues así de fácil es manipular a la gente con la poderosa fuerza de las palabras. Fijad que simple. Todo el mundo lo ha entendido y todo el mundo lo sabía. Si en ese momento hubiéramos dicho, en vez de decir la tercera palabra, apretar un botón, a lo mejor me lo habéis dicho todos, pero muchos se han apretado el botón sin saber por qué. No sé. Bien. La imagen es... Pues si es que se me ha olvidado como se llama este hombre. Polnum, Polnum. No, no, Polnum. Es Pelser Tracy, perdón. Interpretando a Edison. ¿Vale? He puesto la foto de este actor porque Edison era muy feo. Y a este hombre... Con este hombre hay una anécdota impresionante sobre el poder que tienen las palabras. La anécdota es apócrifa. Yo no he conseguido encontrar la certeza de que sea verdad. Hay teorías que las defienden y otras teorías que dicen que no es exacta. Incluso se atribuye a otro personaje. Pero lo siento, que se dice que un día el profesor, el maestro, cuando era un niño pequeño, el maestro, le dio a la madre una carta, en la que le explicaba un poco más o menos que su hijo era una carapera, que no valía para nada que por favor lo quitase de la escuela y le abrase el tiempo a él y a ellos y al resto de los niños. La madre, después de romperse a edad, lo que hizo fue hablar con su hijo y le dijo yo no voy a ir más a la escuela porque el profesor me ha dicho que eres alguien muy especial, que él no puede enseñarte más de lo que sabes y desde ahora me voy a encargar yo de tu educación. Y consiguió ser uno de los más eminentes inventores del siglo XX. Fijaros lo que hubiera pasado, si la madre le dice de verdad que tú no vales para nada, pues no sabemos, seguramente a ti ganó Tesla, la carrera con la que rivalizó con él. Porque es verdad que lo que decimos nos condiciona todo, todo, cualquier cosa. Tanto lo que nos decimos unos a otros, como lo que nos decimos a nosotros mismos, los que nos decimos en modo de pensamientos, somos los primeros que somos capaces de darnos ánimo o de hacernoslo pasar mal a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién no se pone a pensar cosas, empezando por mí lo digo, cosas terribles que nos asaltan y que nunca llegan a suceder, y no van a suceder nunca. De la manera que sea, es interesante que todos entre nosotros nos hablemos en el sentido más positivo posible, incluso para llamarnos la contra, incluso para criticarnos, porque el hablarnos bien o el hablar bien a la gente no significa donarle la píldora, darle la razón como a los locos, no estamos hablando de nada de eso. Se puede hacer la crítica más feroz del mundo si es razonable, pero la podemos expresar de tal manera que sirva para cambiar el curso de lo que estamos criticando. Por ejemplo, yo a nivel profesional he comprobado que si ante una propuesta de trabajo, de un cliente, de un proveedor, de un creativo, quien sea, nos limitamos a criticarlo y a echarle por tierra la propuesta, eso va a acabar mal. Pero si tras poner de manifiesto nuestras dudas, las velas que les vemos, somos capaces de plantear una alternativa y de esos puntos que estamos viendo que son problemáticos, sacar o intentar sacar o por lo menos proponer una nueva visión, una nueva visión creativa, a lo mejor la nuestra tampoco es la que vale, pero seguro que la persona que está recibiendo la crítica lo va a ver de otra manera, que además está correcto, lo tengo que comprobar. Como decía, aunque todo lo que vamos a hablar es muy de andar por casa, no pretendo que esto sea en absoluto ninguna conferencia académica, sí tenemos que hablar un poco del mensaje, el mensaje es lo que nos decimos, ¿vale? ¿De qué modo? Pues de muchas maneras. Me imagino que aquí todo el mundo está utilizando hoy en día muchísimas formas de comunicarse, ¿no? Ahí estamos en la era de la comunicación y lo que nos faltaba es la inteligencia artificial, ¿no? La actual revolución, no llamemos industrial, pero bueno, es la verdadera revolución que va a cambiar todo, pues como en su día lo cambió la máquina de vapor, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es preciso que tengamos claro, vuelvo a repetir, ¿eh? Yo lo difícil de esta conferencia es que todo lo que os voy a contar ya lo sabéis, simplemente pues lo estoy ordenando un poco y poniéndolo aquí un poco sobre la mesa, pero ya veis que aquí uno pensará incluso diciendo, ya ves tú para qué estar contando esto, porque es solamente hacer un recordatorio. Si el mensaje es lo que nos transmitimos, lo hacemos a nosotros de muchas maneras, ¿vale? La comunicación que se crea, bueno, pues hay una persona que se llama emisor, que es el que empieza a contar lo que te va a contar, el receptor que lo recibe, y en medio hay un montón de cosas. Está lo primero, el código. El código es cómo estamos diciéndolo. Puede ser por señas, puede ser de forma oral, de forma escrita, cualquier forma que paga con el código MOSE, con el sirvido explicado de la hija de hierro, del modo que sea. El código es lo que nos permite, es algo que entienden las dos personas, que entienden por la cuenta que les trae, porque si ya el código no es común, ya empezamos mal. Ahí va a haber un malentendido seguro. Luego, en el mensaje, ¿vale? Lo primero, digamos, que nos vemos arriba junto al vocabulario del mensaje es la redundancia. Hay veces, la redundancia es la repetición, seguramente parcial, de cosas que estamos diciendo, ¿no? Tienes que ir a Madrid, bajar en Altocha, irte luego a la tienda de caldón que hay a la vuelta del Reina Sofía, y por último, cogerte el metro de línea 1. Entonces, este mensaje que incurro yo, podemos luego hacer algún tipo de redundancia. Recuerda, ¿vale? Que la tienda de caldón está detrás del Reina Sofía. Hasta aquí, la redundancia de esa repetición puede ser buena, porque nos va a ayudar a recordar las partes importantes del mensaje. Puede ser muy grande. Pero hay otras veces que ante un mensaje muy simple, un exceso de redundancia puede provocar un efecto contrario. Me estás tomando por tonto, no da falta que me lo vas a decir, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo es lo que seamos capaces de, bueno, pues de ponderar cada uno. En cuanto al receptor, vemos un bocadillo de color rojo, esto de los COVID, que es la retroalimentación. Es decir, cuando te están contando algo, y sobre todo cuando tiene mayor complejidad, no está de más que le demos alguna confirmación de que lo estamos recibiendo, ¿vale? Puede ser que lo estemos entendiendo de una forma, ¿vale? Y si le decimos, todo es que me ha dicho que entre con la puerta lateral o con la principal, porque lo hemos podido entender mal. O lo ha podido expresar mal. Entonces la retroalimentación, utilizando un amplificismo, es lo que muchas veces llamamos el feedback. Cuéntame cómo lo ves, qué te parece, ¿no? Luego, en medio vemos que está el icono del ruido y los filtros, ¿vale? El ruido es todo aquello que pueda alterar, alterar, contaminar la comunicación, desde el ruido físico, ¿vale? Que pasa una ambulancia por acá y no te he escuchado. Ya ha pasado una sirena o ruido que nosotros podemos estar produciendo de otras muchas maneras. Una preocupación o cualquier cosa que el que nos está hablando no lo ve, pero que puede existir. Por eso, está bien con una ciencia de redundancia, que si tenemos la retroalimentación, etc. Y ahí también vemos los filtros, ¿vale? Tan malo es no tener filtros, que eso, conforme nos hacemos mayores, yo por lo menos cada vez tengo menos. Alguno me queda, espero conservarlo. Y tan grave es tener demasiados filtros. Lo que estamos diciendo, lo de ser políticamente correcto. Que se decía hace algunos años y que yo, a mí yo, cuando todo el problema que teníamos, quienes comunicábamos, era que había que ser políticamente correcto. En este momento, directamente hay una cantidad de temas que entran directamente en la libertad de expresión, que ya son muy peligrosos de decir. Por lo tanto, esos filtros, gusten o no gusten, insisto, que no me gustan, a veces es importante tenerlos, sobre todo en ciertos entornos desconocidos, porque no hace falta empezar una conversación, porque no hay ninguna idea, poniendo el león encima de la mesa. No es necesario. Conforme estamos en círculos de confianza, de empatía, donde sabemos que, con quien estamos hablando, existe menor riesgo de que se ofendan por cosas que antes no se ofendían, podremos ir hablando con mayor franqueza y quitando filtros, que insisto. Igual que una crítica feroz se puede hacer sin callarse de una sola de las vicisitudes, esto es lo mismo, de cualquier tema se puede hablar, por lo menos es lo que yo defiendo, sin ofender y siendo perfectamente claro. Bueno, el canal, que es lo que faltaba por contar, puede ser el aire, entre dos personas que se llaman cara a cara, el teléfono, la internet, o cualquier cosa parecida. Y la situación, que es el concepto que tenemos más abajo, es un poco entroncando con lo que decía antes, pues cómo nos encontremos, no es lo mismo, a mí me acuerdo una vez, cuando mis hijos eran pequeños, que me decían, papá y con un jugado, que si entro al despacho, y te digo algo, me dices que no. Y si me espero, a cuando vas a hacer el sofá, aquí y fuera, me dices que sí, digo, pues ya hablas entendido, porque te puedo atender de otra forma, te puedo escuchar de otra manera, pues todos sabemos a quién no se le puede hablar, a la noche de la mañana, o si alguien acaba de tener una pérdida barrosa, o está sufriendo determinado tránser, pues hay que llevar cuidado, esperar otro momento, o lo que sea. Desgraciadamente, no hay reglas, ni necesitas mágicas, ni milagros, hay algunas pautas y ya está. Entonces, en todo ese, en todo ese magnum, en lo que consiste la comunicación, que parece simple, pero por eso hay tantos malentendidos, tantos desencuentros, existen ocho posibilidades, ¿vale?, entre dos personas, no lo compliquemos ya, en los grupos de WhatsApp, y estas cosas, de que se produzca un malentendido, ¿vale?, entre lo que yo pienso, lo que deseo decir, lo que creo que digo, porque a veces, lo que en realidad digo, ¿vale?, y luego ya pasamos al receptor, lo que el receptor espera escuchar, cuántas veces se nos ha enfadado, porque la respuesta que hemos dado, era correcta, pero no le ha gustado, no era la que esperaba, no, pues se nos han enfadado por eso, ¿no?, entonces, entre lo que tú deseas escuchar, lo que realmente escuchas, lo que te parece que estás entendiendo, y luego lo que realmente entiendes, pues hay ocho posibilidades, de tener un malentendido, lo que ocurre, ¿verdad?, yo veo gente que sonríe, y yo creo que a todos nos ha pasado, por demasiada frecuencia, sobre todo, las comunicaciones frías de internet, WhatsApp, correo, las carga del diablo, son muy peligrosas, lo que yo quería poner de manifiesto en este momento, es que somos como esponjas, desde niños, o todo, cuanto más pequeño eres, más se te queda grabado todo, lo bueno y lo malo, y no solo se te queda grabado, sino que todo va a influir de una manera, en los primeros tres años, en donde se produce la mayor parte del desarrollo, sobre todo emocional, que vamos a tener con el paso de los años, las generaciones son muy diferentes, aquí creo que entroncamos entre dos y tres, dos y media, bueno, y yo creo que incluso en mi época, que no existía ese autoritarismo por parte de los padres, todos tenemos grabadas situaciones, cosas que las han pasado de pequeños, y que no hay rencor, y no ha condicionado nada, pero que no me las puedo quitar de la cabeza, y con todo el mundo con que hago, le ha pasado lo mismo, si alguien tiene la suerte, de no haber sufrido de pequeño, ninguna situación extraña, que lo haya dejado marcado, o de la que se acuerde con frecuencia, pues yo me alegro mucho, por eso, la lectura positiva es, que tenemos mucho cuidado, sobre todo, porque ninguno tenemos que perder el espíritu de niño, con lo cual, con esa regla, ya tenemos que tener el mismo criterio, no nos digamos nada, que pueda condicionar una relación, desde ese momento en adelante, tanto a nivel comercial, con un cliente, con un vecino, con un amigo, con alguien con el que apenas tratamos, pero que no tenemos por qué provocar nada, nada que cambia mal la situación, cuando muchas veces, estamos teniendo razón, y solo nos hemos equivocado, en la forma de decirlo, porque las palabras, que de mucho poder, ¿Sabéis esto de decir, soy dueño de lo que callo, y esclavo de lo que hablo? Lo que pasa es que uno no puede estar callando, siempre, hay que decir las cosas, aunque sean malas, pero bien dichas. Esto viene a cuento de que, cuando criticas a tu hijo, un hijo nunca deja de amar a su padre o a su madre, pero él deja de amarse a sí mismo, quizá lo podemos ver con casos más cercanos, como, yo recuerdo cuando yo era crío, que a mí todavía mis abuelas me decían, oye, te veo más gordico, y era una cosa que te decían, con la mejor intención del mundo, porque te veían mejor, hoy en día a ti le decían, pues te veo más gordico, y a lo mejor les lo estamos crujiendo, seguramente lo estamos jolgando, a un niño igual deja de comer, y a un adulto ponemos a malgurraquía, a cualquier necesidad de, no, si no es más bello que el silencio, pues me callo, y si te veo favorecida te lo digo, y si no, pues no te digo nada, que a un que me lo le hace, no, que necesidad, es así, es que no sé si esto era, al final de la pared, exacto, bueno, en principio, aquí queda esto, entonces, una forma de, de favorecer, la comunicación, de que las palabras que podamos escoger, sean, las adecuadas, las adecuadas para lo que queremos, y ya estamos diciendo, que sin entrar en temas de científicos, son para, para ir bien por la vida, para si podemos, si nos dedicamos a, a vender, para vender más, si nos dedicamos a, a, a tratar a la gente, a hacer guías turísticas, para que la gente se encuentre más a gusto con vosotros, para lo que sea, para, para que las vecinas, se deben de vernos, para que, o por lo menos no se la meten de vernos, una, una gran manera de, de, de intentarlo, o de lograrlo, son, las preguntas, las preguntas, pueden tener, la fuerza, que necesitamos, darle a, luego a las palabras, que tenemos que formular, a cómo tenemos que tratar, o gestionar una situación, esto también es un poco técnico, pero bueno, al final es, es muy trivial, a veces nos va a interesar, eh, hablar, plantear preguntas, abiertas, o preguntas cerradas, las preguntas cerradas, son las que se responden muy brevemente, sí o no, quizás, a lo mejor, vale, nos puede interesar, en el ámbito de una encuesta, ¿a quién votas? pues Opetito o Juanito, no hay, tía, ¿no? Pero se puede hacer otra pregunta, es, ¿qué crees mejorable, en la agricultura? ¿no? Esa sería una pregunta, abierta, donde, donde vamos a dar la oportunidad, que la persona, se explaye, ¿vale? Y aquí, hay un, ahí tenemos, desde hace muchísimos siglos, las enseñanzas de Sócrates, el maestro Sócrates, fue, el, el, bueno, fue el maestro de, de Platón, por eso, por eso le digo todo, y él, como su madre, era comadrona, a él se le atribuye una técnica, de hablar con la gente, de conseguir información, de conseguir, saber, qué le pasaba a cada cual, que era la mayútica, es decir, él iba preguntando, con habilidad, a que fuera la gente, las personas que le fueran respondiendo, oye, tú, ¿qué pasa? ¿qué harías, en una tienda? ¿qué quieres que haga? ¿qué te gustaría que tuviéramos aquí, para, para que tú vinieras con más comodidad, o, o, o en el banco, o en una, en este mismo foro, ¿no? ¿qué podríamos hacer aquí? O sea, os podría preguntar, ¿qué os interesa que os hablemos, para que tengáis más interés? Esa es una forma de, una pregunta abierta, ¿vale? Aquí hay los ejemplos, ¿no? ¿Cómo decides la felicidad? A lo mejor esa pregunta, la hacemos la pinta a alguien, pero, en un ambiente de confianza, podemos saber muchas cosas de esa persona, o, ¿qué libro estás leyendo en ese momento? Muchas veces, con esta pregunta, puedes estar leyendo el manifiesto comunista de Carlos Marx, porque te causa curiosidad, y ser, de la juventud de Gilellanas, o sea, no te está expresando, que tú, estés definido por ese libro, pero normalmente, cuando le preguntas, ¿qué libro estás leyendo? O le dices, ¿cuál es el libro que más te ha gustado? Es que vas a tener mucha información, porque si es alguien que no le, lo vas a ver enseguida, no sigas por ahí, no sigas por ahí, porque puede ser hasta afectivo, pero si es alguien que le, va a ser como la fiesta de cerezas, porque no vas a ver cuál es el mejor, pero va a tener 5 o 6, que son el mejor, el que más le ha gustado, ¿no? Y ya vas a tener un perfil de personas, ya lo posicionas a un nivel cultural, no significa que el que no le, no tenga un nivel cultural, pero puede tener 8, puede ser un experto en el bien ambiente, en Mascar, en hacer el sermerismo por la sierra de aquí, ya buscaremos, ya buscaremos cómo, según lo que obtengamos de esta persona, de este cliente, de este usuario, ya sabemos cómo poder ofrecerle lo que queramos ofrecerle, ¿a qué te dedicas? Mirad que pregunta, Claro, ¿desudias o trabajas? ¿Trabajas, sí o no? Vale, eso es una respuesta cerrada, pregunta cerrada, ¿pero a qué te dedicas? Aquí la persona a lo mejor te puede decir que se dedica a lo que sea, lo normal, yo pinto, y luego decirte, trabajo en Carrefour, reponiendo en la sección de juguetes, ¿no? Pero da la información de que él ha puesto por encima la dedicación, su joven y su función, su pasión, por encima del trabajo que le da la nómina y le da de comer. Todo esto, es información valiosísima, preciosa, para cuando luego tienes que hacer cualquier estudio de mercado, ofrecer cualquier tipo de situación, en los ayuntamientos, decidir qué actuación se hace, si un parque aquí o un jardín, si el mejor era alumbrado, podemos saber qué quiere la gente, qué quiere la gente, ¿no? Siempre el promedio de la gente, al final los resultados son numéricos, se hace una campana de gauss, se cogen las situaciones más habituales y sobre eso se decide, ¿no? Pero entre nosotros, cuando suelen hacer mis personales, sí que es importante. Si conocemos a una persona que le gusta leer, nos queremos ganar, y acabo de leer un libro que me ha encantado, es que la manera de que te abro la puerta a su casa, es que un día de hoy lo he visto, y lo he visto, y lo acabo de leer y he pensado en ti. Unas cosas valen para ligar, Ya os dan cuenta. Para ligar, con las manos blancas, Sin trucos de... Para ligar limpiamente. Bien, estas preguntas, como ya vais viendo, nos valen fundamentalmente para dos cosas. Obtener información. Con la información, luego podemos... Se dice que la información es poder, no exactamente, ¿no? La información usada, la información gestionada, la información que luego procesamos. Eso es lo que nos da poder, o nos da herramientas para hacer cosas. Y en segundo lugar, el que a alguien le preguntemos por sus hábitos, por a qué se dedica, qué le gusta, de qué equipo es, a quién votas, ¿ves? Al final demuestra un interés. Voy a volver un poco al principio. Aquí tenemos que darnos cuenta con quién estamos hablando, ¿vale? Si podemos estar pecando de curiosones, de zafarderos, preguntando, y puede ser contraproducentes para nosotros, es el primer copia, que quiere saber, o realmente mostrar un interés. Ya sabéis lo que es el sentido común a cada cual, ¿no? Por eso digo que recetas no hay. Y lo peor que puede haber es, por ese tipo de conceptos, intentar creer que la teoría se pueda aplicar directamente. No es verdad, cada uno tiene que hacer la propia y si yo soy un tío serio, pues nunca me puedo ir haciendo gracioso por ahí. No debo, porque es que se me va a ver, pero no va a quedar natural. No voy a ser. Lo principal es que cada cual intente sacar provecho a la poderosa fuerza de las palabras sin dejar de ser uno mismo. ¿No? Sí. Luego, conforme, estaba esta tarde, había un, había una publicación en internet de unos niños jugando en la playa, unos muchachos, ya se me trazó todo de lejos, ¿no? y el que comentaba la publicación ponía, ellos todavía no lo saben, pero están viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Entonces, cuando luego ya somos mayores y tenemos esas preocupaciones que tenemos todos, que son habituales, el dinero, los hijos, los problemas, el matrimonio, el no matrimonio, lo que sea, muchas veces echas la vista atrás y te quedas reflexionando y yo, por ejemplo, he querido imaginar que esta chica está pensando lo que hay en que le va y las veces que desde pequeña tuvo que escuchar pues que sus padres le decían el regalo te lo van a traer los rellamados y ella se lo creía y el ratoncito te traerá el juguete cuando se te cae en la tienda y lo pongas y se lo creía. El problema fue que alguna vez le dijeron eres tonta, y también se lo creyó y no vales para nada y también se lo creyó y bueno, pues ya cuando vuelve a pensar y se da cuenta de que a su alrededor también había gente que le decía que era muy válida, que era muy capaz, por eso sonríe, porque se está dando cuenta que al final tenían razón y les confiaron en ella. Has llegado. Bueno, otro concepto importante es el del pensamiento libre. Muchos se ha hablado de la libertad de expresión que destacaba lo que es un derecho. Yo creo que en las constituciones es así tal cual como lo definen el derecho a la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión si libertad de pensamiento está tocada de nada, le falta algo. Si volvemos al mito de la caverna de Platón lo conocéis más o menos había tres personas una persona en una cueva un poco honda detrás había una hoguera y el exterior y ellos veían sus propias sombras dentro. Ellos creían que eso era la realidad. Con la realidad eso he pensado libremente pero no es exactamente la verdad. Y desde pequeño yo he visto en muchos sitios tú le invítate a hacer y yo he estudiado con mis hijos y que siguen buscando el mínimo como un múltiplo todavía. y va a ser la universidad y sí banderas digitales pero están utilizando los mismos criterios educativos que utilizábamos nosotros donde el profesor no es que sea indiscutible es que el profesor teme la pregunta hablo general teme la pregunta porque se puede tener evidencia porque a mí lo que ya me contaba una alumna que es de edad que está tomando los estudios ahora me decía después que le he dicho a este profesor que para este verano me diga cuáles son los apuntes cuáles es el temario para ir yo viéndolo y me ha dicho que no que no empiece con eso pero luego que tú conforme te lo vaya contando o sea no quiere que nadie vaya por delante no quiere que nadie pueda hacerse una composición del lugar hablo de carreras de humanidades pero que se puede pensar en la matemática en la vuelta de hoja pero y desde pequeño a los niños les estamos enseñando muy igual a ver va habiendo una evolución no sé si puede haber alguien que se dedique a la docencia a un maestro es verdad que la evolución sobre todo sobre el papel y la voluntad de los profesores de los jóvenes es muy grande pero eso está costando mucho es que siguen el pensamiento cuadriculado yo he visto tú hazlo como te digo yo déjalo experimentar o sea déjalo que pruebe que se equivoque y que al final el niño de oscura es que no hay otra forma posible de hacerlo hasta eso es bueno si en medio se equivoca un examen después es un cero pero tanto como cortarle la posibilidad de que investigue que se le disonvi y a veces que provoca y son cosas que no llevan a ninguna parte y descubre otras muchas bueno antes cuando hablábamos de lo de la es que se me ha quedado la punta que es importante al final esta profesional ha llegado a la razón por venir porque también hubo gente que le decía alante ánimo que tú puedes que eres capaz de ello queremos tener cuidado ¿vale? porque si aceptamos que las palabras son muy poderosas lo que no podemos lo que no podemos hacerle creer a alguien que es capaz de volar con las orejas o sea hay cosas que no son posibles y así lo tenemos no lo tenemos que hacer saber los unos a los otros es decir es realmente imposible que yo pueda correr ahora mismo a la maratón estaría bien que alguien ha pegado y le dijera te vas a tener un infarto ¿no? dedícate a caminar o puedes saltar 12 metros con los pies juntos eso no se puede pues mucho que alguien se le proponga porque sea a los niños o a las personas que están emprendiendo o yendo adelante en la crisis o cualquier tipo de iniciativa te damos la razón como a los dos pues sí, sí, sí tú sigue, tú sigue pues al final lo que ocurre es que como era un imposible en vez de ayudarlo hemos provocado una frustración y por eso tiene los problemas la autoestima que creemos que somos una cosa y somos otra ¿vale? en la selva ¿por qué decimos que el león es el rey? pues porque el patrón es cazar las ceras pero si fuera bajar poco de las palmeras pues a lo mejor el rey del amor ¿vale? o sea que muchas veces los patrones y los de hoy en día están mucho más mucho más abiertos es que este es muy inteligente esta persona es muy inteligente pues inteligente es un avalito hay quien se vea muy bien escribir y tarjetas y es un desastre para la matemática en el contrario quien es incapaz de aprobar asignaturas lo va a ser un crack en los negocios porque tiene unas habilidades sociales una inteligencia emocional de conectar con la gente tremenda o de analizar situaciones y sacar compulsiones o sea inteligente según respecto a ti nadie es absolutamente inteligente ni no hay nadie que valga para nada o sea seguro imposible bueno perdón por el caso porque al final puede ocurrir que lo que decimos si va para hacer el mal sobre todo vuelvo al ejemplo de los niños porque son los más vulnerables bueno también las personas muy mayores también hay que ser muy cuidadosos pero a un niño le podemos le podemos condicionar el resto de su vida que la está empezando cuando en realidad lo que debemos hacer es todo lo contrario es decir adelante adelante yo vuelvo a poner el ejemplo de lo que tenemos cercano Freud muchas personas que se han dedicado a tratar personas lo han hecho con quienes más cercatenían en mi caso lo mismo os hablo de familia y mis chicos recuerdo cuando mi hijo le sacó el carnet de conducir y con el carnet recibe en el bolsillo me dice papá me dejas el coche que me voy al cine a un centro comercial 20 kilómetros claro mis mujeres y nos miramos y se te dice madre mía pero si yo en ese momento le digo no te dejo el coche le estoy diciendo que no confío en ti y al fin de cuentas coge un coche pues vale puede ser propio en el mundo pero lo más normal es que no pasa nada como ocurrió entonces cuando es antigua toma hijo mío y ya sabes volvió y se acabó y ya está como a todos situaciones que nos hacen ser muy conservadores porque no queremos que nadie se quenga por un acantilado pero es que a veces hay que dejarlo que sea capaz de caminar por el monte y ya sabe dónde tiene los ojos las piernas y no le pasa nada y si pasa pues entonces cuando está el problema abre bien esta cita también es importante porque hay un dicho popular que es que las palabras se las lleva el viento pues no es verdad o sea esto se dice en relación con los tratos en relación con los tratos antiguamente un apretón de manos era un según el código civil sigue teniendo valor pero claro para que un trato verbal tenga se ha aparecido pues han de pasar testigos o no se uno no no mierda etcétera ¿no? entonces por eso se dice que las palabras se las lleva el viento pero no entera cada cosa que nos dicen queda almacenada es difícil todo esto de por aquí me entra por aquí me sale vale, sí es lo que hay que intentar y la mayor parte de las veces o sí es un poco lo que aplicamos en última instancia pues no podría convivir pero queda queda por ahí en medio todas las cosas muy muy graves muy gordas tanto para quien como para nada pues claro claro que se nos queda la palabra destruye modifica quiere o cura maldice o bendice claro que sí bien en el en el currículo que habéis recibido y en la presentación breve que ha hecho Isabel yo la verdad que me dedico al copywriting que es la escritura persuasiva es algo mucho más muy fácil de hacer y muy difícil de definir muy difícil de explicar pero bueno al final con mi trabajo lo que se pretende es persuadir convencer de que la gente compre un producto de que la gente haga clic en una suscripción de que la gente pues reenvíe un mensaje ¿vale? que lo haga rodar una serie de cosas persuadir ¿vale? es inducir mover obligar a alguien con razones a creer o hacer algo ¿vale? lo mismo cada cual tiene su código ético y en la vida me gustaría que nadie pudiera aunque es equiparable en razones que persuadir equivale a engañar si al final te convenzo de que hagas algo que no quieres hacer y que es malo para ti pues sí al persuadirte te estoy engañando y te estoy perjudicando y te estás perjudicando pero bueno hoy en día como se entiende los negocios que funcionan es en el que todo el mundo que participa gana algo no puede ser que los activos tratos estos que lo hacían en los mercados que era uno vendía algo a costar engañar a otro aquí se supone que quien participa en una operación pues gana algo se vende un piso pues hay un comprador que obtiene el bien un vendedor que se lleva el dinero estipulado y el inter de enero si lo viene que se lleva su parte correspondiente y si todo el mundo cumple con lo pactado pues eso es una persuasión correcta todo el mundo lo viene y haremos más negocios si no pues será difícil que a eso me dedico eso es el copywriting de escribir un ejemplo tipo es a veces yo recibo un correo electrónico de alguna compañía todas las filosofía el bank inter Ryanair Revence te mandan CIA porque te mandan emails en los que te ofrecen cosas cuentos etcétera etcétera y al final hay un botoncito que tú aceptas pues si entras y te suscribes si no etcétera eso es lo que en resumidas cuentas es lo que es lo que hacemos ¿no? muchas veces cuando yo recibo algún correo de esto y veo cosas mejorables ¿vale? porque siempre las hay igual que cuando alguien reciba uno que he escrito yo también encontrará cosas que son mejorables evidentemente pues una forma de intentar conseguir ese cliente yo le escribo y le hago una propuesta con el mismo texto es decir con el mismo mensaje con las mismas condiciones pero bueno planteándoselo de otra forma invirtiendo el término de los párrafos a veces condensándolo un poco etcétera ¿no? y es la parte la parte técnica la parte pues la parte digamos que que te lleva a conseguir que los clientes acepten el mensaje que se cuenta en ese email o que no lo hagan o que lo hagan mejor y esto como sea lo que se puede medir pues vale en esta línea he querido volver a traer una anécdota y es que una vez estamos en San Fermín y se te está en mente el reino no, el Hemingway todo el mundo lo conoce porque era un hombre muy vinculado a España etcétera y una vez en un en un encuentro de escritores Hemingway no era copy una copywriter al menos sin saberlo pero pues muchas de sus muchos de sus textos a mí por lo menos me hacen ver que ya utilizaba técnicas de un modo proto de un modo muy prototípico pero ya las utilizaba Germán que está bien me ha nombrado por ahí Germán que está bien y los evangelios bueno pues le dice a la gente Hemingway hablando de este tipo de retos de escribir de convencer he participado en no sé qué cercao me dice alguien dice tú no serías capaz con muy pocas palabras de escribir una historia emotiva que tuviese principio que tuviese final que tuviese mensaje que nos dejara todo pensado Hemingway dice como que no con seis palabras vale y escribió esto for sale the issues never worn en inglés a la producción de espaldón significa se venden zapatos de bebé que nunca han sido usados en español y nueve pero estaban hablando en inglés es decir es una historia emotiva zapatos de bebé se venden porque nunca han sido usados es un bebé que murió nada más nacer con seis palabras mirad lo que se puede decir yo en la universidad hice un curso parecido a este y les pedí que simulasen que yo era un seleccionador de personal y con 20 palabras me convencieran de por qué tenía que contratar a cada uno de los presentes y no a los demás vale y tan difícil es que te digan escribir un texto y un folio que son 600 palabras como que te piden escribir algo muy corto tiene su tiene su vida pues el copywriting vale para que con pocas palabras porque está demostrado que la gente no ve vosotros cuando recibáis un email que veáis pocas palabras muy espaciadas los renglones signos de exclamación eso detrás hay un profesional del copywriting que lo que quiere es que vayamos directo al mensaje o que directamente desechemos el email que nadie te da tiempo ya está con el objetivo de vender vender es una palabra que tiene connotaciones muy negativas que a mí quiere vender ¿no? pues por culpa de todos estos negocios que yo he dicho en el que un vendedor se ha encargado de conseguir una venta engañando al rival al contrario el sector de ventas el sector de los vendedores pues tiene mala fama ¿vale? pero en estos días hay una transversionalidad en muchos de los sectores que yo creo que es muy importante y además nosotros lo veréis cuando alguien nos llama para venderos algo podéis ver perfectamente que eres un buen vendedor que no molesta que le está ofreciendo un servicio o que te la está intentando colar o a la gente